Esto es Destino Talk 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 No, 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 tú sabes que estaba escuchando una bachata de Prince Roy los otros días Y después veo escritor, compositor de SEMI, yo coño, pues este hombre... ¿Cuál bachata? ¿Cuál es esa? Amón Prohibido Amón Prohibido Vamos a dar un aplauso para el señor Ahora pregúntame por qué Le ganó la demanda a Otahora Ay, 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 coño, lo venció Ay, 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 ay... que te demanda hermano pero no tengo otra jornada eso es chelito creando por fin alguien que le gana una demanda bueno a ver nosotros no gracias a dios no llegamos hasta hasta el punto hasta ese punto de billete no gracias mira lo mejor que yo me siento ganador habiendo habiendo salido de esa situación y también como se sentía así porque la primera vez que nosotros tuvimos el placer de entrevistarlo lo noté aunque fue una entrevista súper buena pero lo noté un poco tenso con esa situación que estaba viviendo estaba caliente esa situación todavía estoy tenso porque esto poco a poco es que tú te vas quitando todo encima y además que tiene que andar con tiene que ir con mucho cuidado porque sabe que siempre la voy a poder recoger de nuevo la esperando que entonces pero estoy muy contento ya solamente no estar ahí en no estar en la en las manos de esa gente que no puedan llevar a cabo todo aquel plan macabro que tenían conmigo que sé que yo a veces entraba no te soltaba si no yo entraba a la red y de vez en cuando me salía uno por ahí ya hasta inclusive en los últimos momentos que ya el hombre ni hablaba de mí pero me salía un seguidor que decía hoy este va a tener que dejar todo el dinero de todas sus canciones se lo va a tener que dar y era así y bueno desgraciadamente para ello verdaderamente ni un solo centavito salió de mi bolsillo así que gracias a dios sino yo me imagino que era una situación incómoda porque el artista tiene que tener su mente relajada para poder crear arte y yo sé que con tanta presión un artista a veces no fluye o si hubiera sido en otro momento un momento donde verdaderamente yo me hubiera retirado de pero me mantenido haciendo canciones me mantenido arriba del escenario después de toda después de todo el daño causado porque acuérdate que yo aquí hacía teatro el último trato fue el miami de county auditorio y ahí fueron 3600 personas el miami el miami de county también lo hice sold out entonces pero desde que empezó todo está todo este acoso y todo ese bullying y lo que es un abuso de varios influencias cubanos hacia los músicos cubanos eso yo me debería decir que no soy yo el único que salió damnificado de esa situación yo creo que entre son hacía conciertos grandísimos y te acuerdas aquella gira de gente zona que la gente se iban o que la gente o se metía gente con carteles y una vez una vez tuvo un poquito feo eso bueno feísimo se fue una gira entera que fue saboteada y entonces nosotros los músicos hemos tenido un antes y un después con toda esta tendencia de atacarnos y llevarnos a una zona de confort de estos influencers que para nosotros es fue y sigue siendo completamente negativa sí pero ya yo pienso que muchos están despertando muchos se están poniendo para su carrera musical que está los artistas que fue lo que debieron de hacer desde el principio no tener miedo el miedo uno tiene que abrir una gaveta y dejarlo guardado y está dispuesto a enfrentarse con cualquiera porque si le muestra al enemigo cobardía el enemigo se te monte encima y yo pienso que eso fue lo que pasó con muchos músicos que mostraron miedo no solamente músico una vida porque por ejemplo cuando empezó el problema mío el 99 por ciento de 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 papá así te digo el 99 porque me quedo con un 1 por ciento de gente que entendía mi situación y de gente que que son buenas personas y que nunca se van a ir para el lado de allá pero casi todas esas personas que ahora son enemigos de él antes eran sus amigos y yo constantemente en el momento que estaba en esa situación yo veía las fotos de todas esas personas con él y todo el mundo y eso yo decía yo no entiendo qué pasa pero ahora todo cambió ahora el 99 por ciento de esas personas ya ni tan siquiera ni hablar ni los buenos días entiendo entonces todo cambió radicalmente diría yo entonces pero aún así el único que tuvo la porque yo todavía hoy si se dicen que van a ver algún otro caso pero yo no conozco otra persona que puso un caso en contra de él y que lo siguió hasta el punto de tener que tener prácticamente cinco abogados eso es una fortuna claro gastada yo podría haber hecho una disquera si hubiera querido dinero gastado que usted lo pudo invertir en sus hijos en otra cosa más beneficiaria para su vida y además la gente todavía los músicos que todavía veo que hay músicos que siguen más o menos porque no saben porque están igual tan ciego como yo en el momento que estábamos empezando con todo esto hay músicos que siguen cayendo en la misma situación o que incluso van a peores ya hay músicos que han ido y han dado galletas y han salido a la violencia que la gente aquí lo suele ver de una manera de que no ahora le van a hacer un caso a leniel y le van a ganar no le ganan no hay manera porque han sido muchos años de de abuso muchos años de acoso no contra leniel pero sí contra los músicos en general y entonces obviamente cuando haya un caso en la corte todo eso va a venir en contra de todas estas personas sino lo que yo veo como lo que yo veo como dominicano de otro punto de vista diferente a un punto de vista de ustedes como cubano es que muchos artistas en contra de su voluntad han tenido que hacer lo que una persona quiera que yo haga entonces por 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 acoso por obligar a leer de ni en cuantas veces no se le vio en el programa de él yo por ejemplo nunca pensé eso porque la dignidad mía no me permitía estar en el mismo lugar donde estuviera esa persona y si yo sabía que iba a estar en un documental y me pedían el permiso para su documental yo no lo doy entiende y lo dije pasado ni lo doy en el presente ni lo daré nunca nunca va a haber un permiso nunca va a haber una un tipo de relación nunca va a ver absolutamente nada porque en eso va el dolor causado a mi familia el dolor causado incluso el bullying hecho a mis hijos de muchas cosas que al final yo tenía que quedarme callado yo hablo ahora porque ya ha pasado tiempo sí pero hubo un momento en el que hablar de esto era todo negativo no no porque en ese tiempo yo lo vi había un dolor todavía yo lo estoy viendo sentado aquí otro de ser la otra vía de atención que tú piensas que está pasando a mí me da mucha pena de verdad me da mucha pena mirando la situación uno como como youtuber que tienen su programa y mirando toda esa situación esta tacadera tan fuerte de parte de muchos youtubers hacia ustedes los músicos o a los cantantes cubanos está tratar de destruirlo porque si son paisanos bueno qué te puedo decir compadre mira nosotros cuba es un país que tiene muchas cosas lindas hay gente muy linda pero también hay cosas que se ven como estas que yo a veces cuando yo trato de hablar de alguien que los cubanos sobre esto las personas me dicen no 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 pero eso pasa en todas partes del mundo igual es verdad si a lo mejor es complicado porque querer comparar la situación que tenemos los cubanos con las que tienen los dominicanos los puertorriqueños bien diferente porque si es diferente entiende que a veces tomamos una cosa muy personal y la mezclamos con otra que no tiene nada que ver yo no veo a los venezolanos que tienen una situación bastante parecida yo no veo esta 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 manera tan insidiosa pero si me he enterado que por ejemplo ha estado servando en un lugar comiendo y ha entrado una señora y ha formado tal problema que ha tenido que irse aquí en miami ha tenido que salir del restaurante y irse así sí entonces si a servando le pasó si yo yo esto me enteré y vaya y dije de servando y florentino y sí y dije coño yo pensé que esto fue una más que nos pasaba a nosotros entonces qué pasa tal vez es que lo que lo que tal vez no haya tantos medios como tienen los cubanos medios digitales medios online para hablar de esto por lo menos aquí en miami yo no lo sé porque ya aquí los dominicanos tienen sus cosas los venezolanos tienen sus cosas y nosotros tenemos nuestros medios que no sé no pasa lo que pasa que como como la el problema cubano tiene más tiempo es más radical es el de los venezolanos ellos lo van ya como que lo han aceptado y tan más tranquilo pero el de cuba es más radical y además en miami hay un súper negocio miami se mueve mucho 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 dinero se mueve mucha mucha cosa me entiende los influencias tienen que estar viendo reflejado en sus cuentas y al final de cada mes lo que están ganando con todo esto yo vi que tú hiciste un tweet una hace como 8 o 9 meses donde decía ya que estamos en ese tema y donde decía que te arrepentía de haberte declarado en contra de del gobierno de cuba como que caíste en una trampa como que te usaron que que significó ese tweet que vi hace como 18 9 meses eso estuvo completamente extorsionado enfocado en mi madre obviamente siempre hubieron siempre hubo quien sacó eso completamente de contexto de contexto pero realmente a lo que me refería era eso que al final lo que ha pasado lo que sigue pasando y lo que va a seguir pasando hasta que ellos puedan van a seguir haciendo esa presión porque esa presión les hace ganar dinero y no hay una manera de controlar porque yo intenté hacerlo y youtube youtube te manda atrás y te dice no pero es que esa persona no está haciendo promoción y tú dices pero como que promoción y no hay manera de controlar o sea al final tú también estás pensando de que de que la gente tienen cierta mano metida de adentro y no tampoco es eso es que pasa lo mismo que pasa con el sistema judicial todo está tan colapsado que aquí tú dices bueno ahora te mando esa demanda te va a tomar cuatro años entiende entonces no tiene sentido está demasiado colapsado porque porque aquí si roban aquí matan aquí estafan aquí hay muchas armas entonces eso hace que el sistema esté totalmente colapsado cuando tú pones una demanda que vas por el cuarto año cuando cuando a ti te toque buscar los abogados que sean especialistas en información y veas los precios la obra de las mejores compañías de compañías de abogados te vas a dar cuenta que es un absurdo intentar hay una sola forma de poder defenderse de toda esta tendencia que sería de una manera sindicalizada o de una manera más unida donde todos los músicos y la gente damnificada se ponga de acuerdo pongan digamos un dinero en un otro sacado y se hace una demanda porque lo que yo sí te puedo decir es que ningún jurado en los estados unidos en este momento a menos que te vaya para texas o algo así ningún jurado porque miami ya cambió la tendencia o acuérdate que ha comisionado caro yo le acaban de meter 63 millones en una demanda y es el comisionado y es el comisionado es el comisionado de miami exacto y eso siembra varios precedentes aunque fue en brower y no fue aquí en miami miami day pero ya se sabe que cambió la tendencia entonces el que demanda a estas personas tiene el juicio ganado y te lo digo con con total conocimiento de lo que estoy hablando porque si no fuera así en este momento todavía estaríamos en un juicio esa persona y yo entiendo esta persona en ese momento en el momento que ya vieron que iba a perder el juicio que no tenían más nada que buscar es que se empieza a ver una una un arreglo en este en este caso mira yo hablando del mismo tema yo siempre tiene un punto de vista de ver estas cosas los países cuando tienen problemas políticos siempre existe esa división y las personas piensan que arreglar los problemas políticos y dividiendo el público no es uniéndolo por ejemplo yo veo artistas que son atacados altitas que están lo quieren obligar a que piensen obligatoriamente como alguna persona quieren que yo piense y yo comparo la crianza de un niño con esta situación porque porque yo tengo unos hijos adolescentes que están cogiendo un comportamiento tienen un comportamiento duro que si tú no lo sabes sobrellevar se te montan encima y tú lo pierdes entonces cuando yo me le quiero poner más duro que ellos yo me hace caso entonces cuando tú tienes que tratar de ir de sobrellevar los papi mire ese pantalón que tú te pusiste te queda bonito y tiene una novia mira te va a 20 pesos para que vaya con tu novia tú tienes que empezar a endulzarlo tranquilito que darle esa confianza y yo digan coño mi papá se está portando bien conmigo mira cómo se está tratando conmigo y yo le voy a estar portándome así con mi papá no 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 por el respeto yo lo tengo mi papá no debería de hacer eso y ahí tú lo convence entonces cuando a mí por ejemplo cuando a mí alguien me quiere obligar a que yo pienso obligado como yo yo me enfocó no porque yo soy un hombre yo me gobierno tú a mí no me puedes decir lo que yo tengo que hacer ahora si tú me lo quieres decir a mí de buena manera y hacerme a mí ver fulano tú te equivocado tú estaba apoyando un sistema que ha hecho daño y me lo explique y me lo explica con dulzura yo lo voy a comprender pero no es verdad que tú te vas a sentir adicto en una cámara y me va a decir que fulano que tú crees mierda putea usted está como loco si usted me lo quiere explicar y quiere que yo lo comprenda y cambie mi punto de vista usted no me lo no me puede a mí obligar porque yo soy un hombre yo me mantengo ahora si tú me lo explica de una manera decente sin atacarme sin acabar sin pretender acabar con lo que a mí me ha costado mucho tiempo lograr yo te entiendo porque conmigo también se intentó aquí que él con algo que yo hace ocho años que me costó seis destinos opositivos en redes sociales me querían involucrar en cosas que yo desconocía que yo desconocía de política me quise involucrar y pensaron algunos que yo va a salir corriendo de mi américa yo sé cómo va a salir con salir corriendo de miami yo estoy en eeuu yo soy dominicano yo no me meto con nadie yo lo que estoy haciendo mi trabajo pero si la persona de cierta manera te llama y se comunica mira esto que hiciste no que lo hiciste mal pero es que esto y esto y esto yo lo comprendo pero no a la mala y eso es lo que pasa mucho aquí en miami que quieren obligar el músico cubano obligatoriamente que piense y que diga lo que es como un libreto mira tú tienes que decir hay más maldad que eso hay mucho más maldad porque eso como tal se puede ser todavía entra en un marco de lo que orgánicamente pudiera pero eso ya no es orgánico lo que está pasando lo que él estaba explicando no es orgánico la manera en la que ya eso se salió de control y de límite completamente entonces si tú no te metes con la mafia porque aquí los únicos que pueden perseguir a la mafia realmente sin tener sin que la mafia vaya para atrás de ellos son los fiscales que los fiscales tienen una que el gobierno los protege si una profesión gubernamental prácticamente tú no te metes con la mafia porque te metes con los músicos entiende porque entonces obviamente los músicos son congreso donde el planeta música son gente más vulnerable son gente más claro son gente que lo mismo le da entonces y ya ha terminado a pasar han pasado por muchos colores de estos han pasado por la dinámica de poner a los músicos a fajarse uno con otro entonces yo estaba en contra de personas que tenían ese tipo de manera de pensar de pensar y de momento me salió un rapero y me atacó y un tipo que verdaderamente un tipo con el que yo verdaderamente tenía cierta y determinada admiración le tenía su carrera y entonces terminan empiezan a fraccionarse situaciones que en verdad que verdaderamente deberían ser lo contrario los músicos deberían llevarse bien precisamente porque porque cuando vienen todas estas personas van para arriba de la música y no es que van para arriba de ese mero del eniero de julien es todos entiende cualquiera que tenga un momento una oportunidad de brillar para allá van a tratar de quitarle el brillo apagar ese brillo y tiene mucha razón porque miren puerto rico en república dominicana el que se mete en puerto rico con un artista está con dar y yankee que tenga no tenga razón o normal dar y yankee no se llevan no sé si musicalmente en lo personal pero el que se metió con uno ahí está el otro yo yo te apoyo y vaya a batallar y nunca nadie ha podido tocar ese movimiento igual en dominicana en dominicana nadie se mete con los artistas porque los artistas le caen todo y tienen que darle para atrás entonces lo que yo he visto mucho aquí que ahora usted está pasando por una situación difícil pero mañana viene otro artista no todo y en su instagram pone fulano que le cae encima a usted sin conocerlo o conociéndose porque tiene que irte en contra no es que tú va a apoyar la mala acción que tome una persona porque lo malo no se apoya pero por lo menos tú le una llamadita privado fulano mira hay cosas que no también y esto y que lo otro y tú te hace ajeno el tema pero no públicamente se van en contra de quien tienen que apoyar porque estamos todos apoyando la misma causa que la música es el arte es eso pero la tendencia y el miedo como tú decías a mucha gente se le metió mucho miedo y por ejemplo yo estoy contentísimo en ver a un lenier que ya no tiene ese miedo que no tiene que estar viendo el programa de otra ola fingir conducta estoy contentísimo de ver como ya la como ya no como que ya por ejemplo ya es alexi vas de es la esposa de alís y vas de es la hija de alís y vas de cómo se llama el tiger el tiger también bueno el tiger chocolate la otra chica alis sánchez que es buenísima es que es todo el mundo es que inclusive la misma gente que ha trabajado en su programa salen de ahí calenticos también entonces en realidad es una tendencia que gracias a dios está empezando todos coincidimos en que es una que está empezando a bajar y que poco a poco nosotros vamos a empezar a recobrar lo que teníamos antes era como músico y compositor muy bueno así como de la talla un poco de lenier que tú piensas de esta situación que está un muchacho que iba subiendo como la espuma y de repente han querido empañar el músico el artista delante de un público no es una situación complicada específicamente la de lenier es una situación complicada pero lo único que yo te puedo decir es que yo siempre voy a estar para defender al músico porque aunque se equivoque el artista se equivoque aunque el artista cometa un error no no me da a mí que yo voy a pasarme para el bando de es que nosotros como tal comprende comprendemos lo que es un planeta que es el planeta música yo lo veo así claro y yo crecía así yo crecí en una escuela donde mis mejores amigos estaban en esa escuela en la saumel y después mis mejores amigos estaban en la no es que yo no trataba de hacer amigos en los otros medios sino es que eso eran los es el medio que donde verdaderamente yo tenía más afinidad con las personas que encontraba entonces esto hace que si esto sigue pasando a mí me duele aunque esta persona comete un error me sigue molestando cuando hablan y lo tratan de joder porque está muy cerca de mí eso es como cuando veas la barba de tu vecino arder pues pon la tuya en remojo y es que así empezó lo mío yo vi que estaban metiéndose con otros artistas con otros artistas con otros artistas y ya cuando vi que se iba acercándome yo digo yo esto viene para arriba de mí no hay manera que no pueda quitar de aquí y de contra cometí el grave error de no tratarlo de la manera correcta pero ese es el modo operante no el modo operante es desmembrar como para que no quede leniel para que no quede nada y ellos seguir arriba es como mutilar el planeta música para que el planeta chisme el planeta mentira el planeta de lo absurdo porque tampoco tienen la verdad sobre nada entiende y las personas que nos están tratando los rectores de hoy eso estos inspectores de hoy hacían antes lo que ahora no quieren que hagan los demás entonces es muy complicado es que desgraciadamente juegan con un porcentaje de la ignorancia que tenemos pero es lo lo mismo que yo digo todos los músicos todos los youtubers influencer como se llame que hoy día algunos para que el que no está ahí no se sienta adentro que hoy día yo veo que están sentados atacando artista atacando deportista atacando músico hoy día cuando yo me sentado de bueno este por lo menos nació aquí en eeuu y quizá la familia la llevó a cuba cuando pequeño déjame ver un poquito su biografía y cuando veo lo que tienen son 234 años quizá 10 años aquí en eeuu yo digo pero todo el cubano que ha salido de la isla ha salido por el mismo régimen ninguno allí en cuba han podido alzar la voz ni han mandado como lo mandan aquí en miami porque es muy fácil ya cuando tú sales de allí que está bien no digo que está mal mostrar tú que tú no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando pero allí tú nunca tuviste ese valor de hacerlo de reclamar importarte como tú te puertas como un hombre ninguno es suficientemente mayor como para porque todos casi todos son más jóvenes que yo todos estos y esos 63 64 años que han sucedido eso viene pasando hace tiempo esos 64 años empezaron desde que ellos empezaron a hacer programas en youtube y nada cuando ellos iban a cuba que se divertían en cuba estaban vigentes esa estaba la misma revolución estaba el mismo abuso estaban los mismos problemas y ellos no acudían a esos problemas ellos se divertían o mismo se divertían los demás entonces ahora con qué dignidad tú tú realmente usas a la parte tal vez más ignorante de nuestra cuba para 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 que sea el puñal que no que no que se nos encaja por la espalda a nosotros que no está mal que después que tú ya tienes que eeuu tu muerte tu muerte de desacuerdo está bien pero por qué atacar a los demás cuando tú pasaste por lo mismo en vez de convencerlo de una buena manera porque tú lo que todos los días en la lucha todos los días lo que tú tienes que ganar soldados no perder eso eso es una cosa que es más que evidente esto era una lucha para poder llegar a algo concreto teníamos que juntarnos todos y olvidar incluso hasta las las pequeñas diferencias que podíamos tener porque así fue que se logró sacar a los españoles de cuba en la en la guerra de independencia fueron muchísimos años se pasó gracias a esa instancia de la esclavitud a la libertad pero porque se pusieron de acuerdo hasta la gente pasó por eso porque se unieron la unión no porque se desunieron ponte a ver las personas que liberaron sus esclavos eran los terratenientes más ricos de cuba la familia césped era una familia que era una familia esclavista de generaciones y generaciones tuvo que venir carlos manuel y coger y y decirle voy aquí en esta familia no va a haber más esclavos imagínate imagínate la reacción de una familia entera y imagínate el nivel de unión que había que tener para llegar a hacer a tomar decisiones que quebrantaban verdaderamente la economía de una familia donde todo venía de la esclavitud entonces esa gente hicieron los sacrificios que nunca nosotros en nuestra generación vamos a saber hacer esa gente estaba mucho más preparado esa gente no tienen el problema de que no vamos a dialogar no vamos a hablar no va a haber ningún tipo de comunicación es que sin comunicación qué cosa hay es como yo yo soy creador de contenidos de influencia el que yo veo que se mete con un creador de contenido de influencia aunque la influencia esté haciendo la cosa mal yo me quedo neutro pero yo no lo ataco porque mi gremio y yo tengo que cuidar mi gremio entonces yo a la influencia el que hago el equipo por privado mira pana esa actitud que tú estás tomando no es la justa trata de pedir disculpas trata de decirle a la gente mira discúlpame por esto pero no está bien tu actitud no te la voy a apoyar pero tampoco voy a salir yo hacerte un vídeo fulano que entonces para el tema yo culpo a algunos artistas cubanos porque le han dado mucho poder alguno youtuber tú sabes por qué porque si un youtube youtube siente un artista cubano en esta en esta silla y si primero hace un postcard atacando músicos como dice usted un artista y después de ser me quiero entrevista contigo usted se sienta con él usted está apoyando que la música cubana siga trabajando exacto sí claro usted está apoyando y eso lo han hecho deportistas eso lo han hecho gente que yo les tengo tremenda admiración cuando lo veo ahí sentado yo digo yo compadre pero si pero si es lo que no te hagan a ti y se lo están haciendo los otros es que tú serás la serpiente que se muerde la cola no y pasa a ser la próxima víctima porque vas a hacer la próxima víctima porque yo he visto mucho sentado ahí y son la víctima y después al otro día son 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 la víctima no mira que tú sabes que aquí también en eeuu una vez hubo la esclavitud cuando los morenos aquí no tenían derecho y alguien vino me acuerdo esta señora llamada rosa park que aquí cuando un moreno se subía a una a un tenía que subir para atrás a una guagua a un autobús tenía que darle la silla a un blanco si entraba esa negra se regó esa vez dijo mierda para todo el mundo blanco le dijo párese deme la silla dijo aquí no va aquí ya esto se acabó a partir de hoy que se va a ir parado o no vamos a matar porque esta mierda se acabó y entonces ahí se unieron los afroamericanos y se acabó la esclavitud los eeuu pero estaba bien viendo también un documental del primer bolita negro y lo que pasó ese 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 chamaco pero cuando se unieron entonces se acabó esa vaina entonces para yo lo que digo es porque si hay un problema tan grande en vez de seguir destruyéndose separándose coño que haya una unión para que para que puedan encontrar lo que en verdad todos quieren que sea una una eso eso ya no se no se ve porque se está caminando para todo lo contrario en sentido contrario a eso y tampoco se ve un desenlace nada feliz para nuestra isla de cuba porque lo único que realmente puede cambiar a cuba es algo dentro de cuba entonces en ese mismo en esas mismas instancias de poder empezarán a ver situaciones que lo van a hacer cambiar como por ejemplo ahora que se está empezando a hablar de que probablemente se deje que algunos cubanos que tienen empresas como que se llaman mi pymes les dejen meter dinero aquí hacer cuenta aquí en los estados unidos y eso significa eso es abrirle un verdadero hueco o sea parece que hay alguien que ha estado trabajando en crear ese hueco en lugar de estar desde afuera o sea desde adentro crear ese hueco desde adentro en lugar de estar desde afuera creando todo un tipo de comunicación y que aquí no hay manera no hay nada no hay no hay absolutamente ningún punto de que no sea un punto de desencuentro más profundo que se ha tenido anteriormente entonces lo único que se puede hacer es eso intentar que los músicos los artistas vuelven vuelvan a regresar a su a la zona de confort que es el pueblo de cuba que es su su primer la inspiración el mercado natural de cada uno de nosotros como nosotros la inspiración de cada uno de nosotros aquí ninguno de nosotros llegó aquí y directamente para flamingo a cantar y todo aquello lleno ahí eso no es así todos nosotros llegamos de presentarnos en cuba hacernos grandes en cuba y poder llenar aquí aquí la gente no te van a ver porque es un asunto cultural llegó un tipo que toca la flauta y se va a llenar si exacto el teatro no te conoce no te van a ver no se pegó el cubano es durísimo porque es que viene de allá el cubano es duro yo he visto a julieta venega en un concierto y la gente no entenderla y la gente hablando o otros artistas jarabe de palo y la gente carlos mar entero hablando porque no lo conocían entiende entonces no tenemos tenemos una cultura exacerbada pero no lo suficiente como para decir que somos como en suiza que tú te vas a suiza o alemania un concierto la gente no te conocen y ve que están gozando contigo si entiende es a nosotros no nos pasa eso entonces es complicado no hay no hay solución para el museo cubano debe regresar a su a su ambiente natural a su público natural que es su país de naturaleza es cuba y esperar a que toque el momento donde pueda realmente hacer una gira no que pueda cantar expresar su ideología te gustaría regresar a cuba y cantarle a tu pueblo todos los días de mi vida todos los días que él nació allí es su isla un pedacito de esa isla de mi vida me encantaría poder convencer yo creo que sería más interesante poder o convencer o llevarlos hasta el punto donde no les queda otra y tienen que aceptar que cubano es nada sin los cubanos sin los cubanos que le faltan a cuba ya sean músicos ya sean médicos esa integración es lo que nos va a devolver para atrás a nuestra isla que cada cual pueda regresar a su isla y dar lo que y poco a poco y los problemas políticos ya están ahí y no los va a quitar nadie entiende a esa gente hay que intentar yo no digo que hay que tirarse por abajo ni que hay que hacerlo servilmente yo creo que como en todos los momentos en la vida entiende porque si no hoy la india fuera romana y cuando se fue meter a rejando mano ahí ahí se acabó pero que es que es claro porque hay mucha gente se acabó en egipto acabó en todo eso donde fue que donde fue que encontró su talón de aquiles en la india donde hay sistema de castas donde un músico no va a coger no porque ahí ahí está ahí está los chatrillas que son los guerreros ahí están los vachesisca que son los que son los que se ocupan de la parte de la parte del conocimiento ahí están los brahmanes que son los únicos que tocan la parte de la religión que están los sudas que son los que comen perros porque ni tan siquiera se les dejó se les permite entrar y ahí fue donde se dejó el pellejo alejandro marno a través de la espiritualidad qué significa eso que si uno va atrás eso identifica que la espiritualidad es la que cambia a los pueblos la espiritualidad es la que hace el tipo más malo empiece a ceder de una forma u otra claro alejandro marno terminó cremado con un yogui que se llamaba calanos que el tipo estando vivo decidió que lo quemaran con alejandro es que es que no era tan malo con que el imperialista más grande del mundo pero es que es que alguna persona mira mira la ignorancia de alguna persona que alguna persona en redes dicen cuba libre que lo que quiere el mundo entero pero no saben el significado que hay de cuba libre que eeuu no se mete que fulano se mete la gente no sabe que si eeuu se mete allá hay un hay una tercera guerra mundial porque cuba no es solamente cuba cuba no solamente día canel no sabíamos eso eso lo sabemos ahora después de la guerra de ucrania ok pero antes no sabíamos cuba no es solamente día canel singao el americano no se va a meter ahí nunca si el americano se mete en cuba se meten los rusos y se desata y recuerda que cuba los rusos tienen los chinos tienen o algunos países árabes que apoyan a cuba entonces se estaría desatando una tercera guerra mundial y eso es lo que mucha gente no sabe que se ha evitado y como lo dice tú lo único que pueden cambiar el destino de cuba son los cubanos que ahí si no se puede meter ni rusia ni eeuu porque fue su propia gente que decidió sacar el gobierno porque hay una tercera guerra mundial con que eeuu se meta quien el aliado número uno de cuba los rusos se mete y quiénes son la gente que siempre están chipiando que quieren pelear los rusos y eeuu pero hay muchos países luego de por medio que hubo una y un problema es un problema más profundo de lo que muchas personas pueden comprender que se trató totalmente de eso en el año 62 que fue la crisis de octubre era se trataba precisamente de eso de poner ciertos determinados tipos de armas en cuba para tratar de crear toda esa situación donde verdaderamente cuba era la punta de lanza en una guerra entre entre rusia y eeuu entonces en realidad cuba tiene nosotros en contra lo peor que tenemos en contra en el mismísimo gobierno de los eeuu que nunca se va a meter ahí y el gobierno de cuba es el otro enemigo que tenemos y el tercer enemigo que tenemos nosotros mismos o sea estamos nosotros mismos luchando contra tres enemigos incluyendo a nosotros mismos tú sabes tú sabes tú sabes lo triste de este caso que nosotros como dominicano y en toda latinoamérica casi nosotros sea bueno lo que voy a decir o malo pero yo cuando era pequeño adolescente no sé cómo lo pueden tomar mucha gente porque a veces la gente distorsiona todo nosotros república dominicana no creamos admirando a cuba casi latinoamérica entera sea bueno sea malo como alguna persona quiera verlo pero estoy diciendo mi punto de vista dominicano porque cuba y dominicano son dos países porque cuando nosotros veíamos los atletas de cuba que salían que cuba para latinoamérica siempre ha inspiración porque uno decía como una isla tan pequeña puede quedar en el medallero mundial a nivel de rusia y eeuu cuando son tantos millones de atletas de millones de habitantes contra una isla que tiene cuanto 11 o 12 millones en esos tiempos entonces tú decía que grande de país ya hoy día no vemos eso atleta que nosotros que yo veía cuando mi infancia mi adolescencia igual no vemos hoy día todos esos artistas cubanos que han inspirado a toda latinoamérica y todos esos médicos que no sé cómo la gente lo toma que siempre han cuba era de latinoamérica como a seguir porque era una máquina de crear deportista una máquina de crear artista y una máquina de crear profesionales hoy día ya uno como que qué ha pasado con cuba ya muchos vienen aquí a miami y ya no hay una cosa con eso interesante que pasa ya a nivel de deportivo no hay tanto talento como el que había antes pero musicalmente si lo hay musicalmente hay un talento increíble brother a todo nivel sobre todo cuando te metes en la parte de jazz en la parte de la música clásica en eso en ese punto la gente sigue muy competitiva también cuando te empiezas a en la música urbana en las nuevas y el cubano no está fíjate que cubano en la musicalmente si ellos no están pensando en convertirse en el número uno ni nada ellos gozan su estilo lo que están creando ellos que al final es complicado un arma de doble filo porque los hace salir un poquitico de la competencia de la música pero eso hay que aplaudirlo entiende es como que en cubano hay salsa en cubano que hay es una timba que es como una salsa un poco más un poco más un poco más libertina por así decirlo a mí me gusta más la salsa puertorriqueña que la cubana pero pero la cubana me encanta pero yo soy más clásico y así es cuba entiende siempre innovando siempre y pudieran hacer salsa y meterse en la competencia de la salsa pudieran hacer reggaetón y no cubatón entiende pero es muy bueno eso que tengan sus sellos y lo que lo defiendan aunque no estén internacionalizados aunque no estén en tendencia eso habla muy bien todavía de pero también cambiando un poquito de tema tú sabes que yo hace varios días estaba viendo sabes que estuve viendo hace como tres o cuatro días y me puse a ver de dónde viene el nombre de de semen y me he hecho como hecho oye me chocó me chocó mucho pues igual como que te da ese sentimiento y esa cosa así a que tú no sabía de dónde viene el nombre de semen de cuba no de dónde viene de dónde viene la inspiración la inspiración donde viene la inspiración la mamá de se llama mercedes y lo detorsionaron y le puse en dsm que el sílaba lo cambió el sílaba así le escribiste una canción a tu mamá no si ahora voy a sacar dentro de poco puede sacar un par de canciones una se llama el hijo de mercedes y el otro se llama la obra se llama mercedes no no son canciones comerciales son canciones como como dice el hijo mercedes cantar un poquito y nací en la habana vieja vele me vio crecer en sus muros derrumbados que me oculta en el pasado y de la escuela del barrio donde aprendí a leer fui primero en geografía virtud de la madre mía quien lo diría negra santa mía que algún día me aventuraría por la geografía como tú decías se cumpliría la profecía de patalá yo caminaría por el mundo sin ningún miedo patalá cuando usted tuvo conocimiento de que el nombre suyo era el mismo de su mamá pero a la revés que sintió bueno sentí sentido los muchachos los niños en cuba son bien jugadores entonces he tenido todo el tiempo arriba de mí diferentes tipos de nombres menos el mío escuchando december o de semen diciembre y siempre un día después de cuatro años conociendo enrique enrique me llama y me dice cabrón que te llamas de semen no december pero porque tú nunca me corregiste llevo 25 años corrigiendo gente que es un nombre bueno porque un nombre único mira ahora que tú mencionaste a enrique iglesia como como sigue la relación tuya y enrique iglesia continúa haciéndole canciones escribiendo las canciones ya que tú le ha escrito los hits más grandes que ha tenido enrique iglesia una gran amistad uno de mis mejores amigos una gran persona y bueno de hecho está sacando disco ahora bueno mañana se está sacando un tema que escribimos juntos y junto a maría becerra o maría becerra es buena buena cantante y buenísima nos sentamos él y yo y omi y ahí en casa escribimos esta canción también con piloto escribimos una que va a salir con el alfa con el alfa primicia y el depo es un bueno 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 vas a sacar una canción con el alfa una canción enrique y el alfa a enrique iglesia y el ángel escrita por ti escrita por varios ahí habemos mucho pero lo importante es lo importante importante con su porcentaje es que la canción que tengo grabación este bueno viene también una canción con belinda de méxico y aparte también a de lanzar un tema yo con gente de zona después 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 que bailamos 5.5 millones esta canción es la segunda parte de bailando sí porque tiene como algo parecido esta canción después que después que hicimos bailando gente zona yo nunca más hicimos más nada más nunca nos sentamos a componer vino patria y vida pero en patria y vida ya ellos la tenían y me llamaron a mí va a ser mi verso cosa que les agradezco muchísimo porque una gran oportunidad claro que ha abierto muchísimas puertas ya ustedes se ha hablado muchísimo de patria y vida y bueno y de hecho estamos nominados de nuevo a los latigrame con patria y vida por un documental que hicieron y bueno estoy sacando otra canción las dos canciones que son como un ipi homenaje a mi madre una canción que bien que viene también ahora con el micha y con da soul que es un un artista español buenísimo mucha gente en candela ahora también un tipo auténtico si eso sí eso es una pérdida de tiempo es una pérdida de tiempo mira y también sacaste otra canción te vi aparte de gente de zona con randy ah con randy y saqué una de que bueno que también le está yendo bastante bien con el tiger con el tiger también salió una canción con el tiger que bastante bien el tiger tiene una al tiger le va muy bien y el tiger que son creo a si no me equivoco los dos compositores más top que tiene cuba ahora mismo que tú te que tú que tú sepa son más top me refiero porque la música de ustedes han llegado han llegado bien lejos y se la han y se la han escrito al artista bien top entonces se han dado a conocer mucho ustedes dos como dos compositores de los más top no algún día no han pensado coño si he estado bestia se juntan y como ustedes que se juntan a muchas veces tú me dice para que vida lo compusieron en varios compositores ahora se juntaron con enrique iglesia para hacer alguna composición a varios compositores juntos no han pensado tú unir hemos hemos hecho canciones pero que no han salido creo que ha venido justo con él con el momento de lenier ya que los artistas a veces tienen un momento que sí que es que es un momento estaba y en ese momento es muy difícil cogerlos muy difícil llamarlo y comunicarse con ellos aunque verdaderamente es un tipo que siempre que yo me he encontrado con él ha sido un tipo bastante afable un tipo muy nice así que en algún momento seguro se podrá dar la oportunidad y si no tú sabes esto va rodando esto rota constantemente ahora que estamos en el tema de enrique iglesia porque enrique iglesia te llama el gitano negro bueno porque es que yo siempre tuve aquella cosa de querer hacer siempre me gustaba mucho la música flamenca siempre me he sentido y también ese era un poco el comportamiento de todos nosotros de más o menos cuando era joven andaba siempre por ahí como un gitano y tocaba mucho con los gitanos hacía muchas bodas gitanas he visto mucho del mundo de ellos entonces realmente me siento muy identificado con tú sabes que yo soy muy 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 amigo amigo personal de enrique y cuántas cifras tiene su cuenta de banco la misma le debe a todo el mundo y cuál es la composición que más billete te ha dejado bailando y cuál más yo he tenido mucha suerte yo tengo 11 número 1 en billboard y ahí hay bueno desde desde juan luis guerra a romeo santo como y sin yandel no todos han sido canciones con enrique cual te le hiciste a juan luis guerra no la de juan luis guerra si es cuando me enamoro que si con el rique por ejemplo la del perdedor con marco estonio solique marco la tienen en su repertorio y decirte una con romeo también con romeo tengo la de loco y tengo aullando como loba vamos a hacer otro repertorio un poquito de peso éxito para que la gente sepa a romeo y enrique le hizo en los locos por besar tus labios sin que quede nada por dentro de mí diciéndotelo todo esa ok bailando un poquito ahí con tu física tu química también tu anatomía la cerveza y el tequila y tu boca con la mía ya no puedo más ya no puedo más ya no puedo más luís y yandel aullando como loba así que no te perdona a marco antonio solíes iglesia el perdedor no vayas presumiendo no que me ha robado el corazón y no me queda nada más si prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo no me queda nada más cuando me enamoró y a veces desespero cuando me enamoró otra más que no me recuerda otra más éxito ahí para que la gente sepa con quién es que estábamos sentado aquí bueno ahí está lloro por ti cuál es yo por ti no me digas que no 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 yo me quiero contigo no digas que no Tú estás hablando un aplauso Yo lo que estoy pensando Hay unos cuantos millones de dólares Con razón el que se siente en la silla Dijo, todo eso dinero de la composición Viene para mi cuenta de banco Maestro Sin un peso se quedó Maestro, mire Yo tengo A veces vienen algunos artistas De la talla como usted Que le han ido bien musicalmente Entonces Yo le presento Algunos de mis problemas Que son Que debo el efficiency Vengo en el bus Oye, si tú hubieras querido convencer maestro No tenías que venir con esa pinta Y con carena, y con roles Y con toda la vaina Yo antes hacía bastante eso Pero después la gente Cuando la gente le caía Lo que le tenía que caer Ya ni me llamaban más Ya se te perdían Se me perdían No joder No llamaban ni para pedirme más de nuevo No Opa, te pasaba mucho por eso Sí, me ha pasado Me ha pasado mucho Mira, yo tengo un dato Que me acabo de dar Alguien de Cuba Me dice que En el tiempo 2012 2013 Cuando la farándula cubana La movía de reggaetón Que eran la gente que llenaban El maestro sacó Una balada Que probaba un B.P. En silencioso Que iba como una tortuga Con homi La canción Se pegó Y la gente de la farándula Que no Que consumía Dama estaba impuesto A la salsa de reggaetón Dama Que el caballero aquí Movió a toda esa gente Dama Que movió la farándula cubana Total Se volvió fanática de Semen No, la verdad Que fue un momento Bien bonito Que yo no lo esperaba Porque fíjate Que yo había compuesto Todas esas canciones Cuando cantaba Cuando me enamoro La gente me gritaba Recortero Que eso es Como que está Como imitador ¿No? Y me ha pasado Yo nunca hice Promoción De Semen Bueno El compositor De hecho Me pasó aquí en Tampa Que la gente vino A devolver el dinero Porque decía Que estaba cantando cover ¿Ah sí? Sí Y entonces Eso ha habido Ha habido Una falta de De comunicación Vamos a decirlo así Sí, de mi parte No he sabido comunicar Bien esa parte Y bueno ¿Cuántos compositores hay Que no son completamente desconocidos? Sí Pero creo que ya en este momento No estoy en esa posición Creo que me conoce Bastante gente Bueno de hecho Hasta hace poco Porque tú sabes que Va bajando Pero hasta hace poco Tenía casi 3.2 millones de oyentes Mensuales ¿No? ¡Wow! Debo andar ya por los 3 millones Pero Son muchos Pero por eso Hay que seguir Dándole música A la gente Eso fue lo que paré De hacer en el momento Que andaba en todos estos juicios Y todas esas cosas Y me vino Muy en contra ¿No? Sí Hasta que me recuperé Y en esa recuperación Va todo Brother Ahí va el ánimo Esa canción la movieron ¿Te acuerdas que estábamos Tú y yo los otros días Estábamos hablando de eso? Estábamos hablando de usted Y estábamos Nos estábamos preguntando ¿Qué pasó con la canción De bailando? Cuando Porque Esa canción primero La graba Tú y gente de zona Y luego se la envían A Enrique Luego la hacen entonces Con Enrique No, no Él no dijo que se la habían mandado Enrique Porque Enrique no le hizo mucho Como mucho caso No, no En aquel momento Es como Como ahora Por ejemplo Que ahora nosotros sacamos Después que bailamos Yo se la mando Bueno Él la había oído Desde antes Se la volvimos a mandar Cuando la fuimos a sacar Y me dijo Oye Tienes cinco canciones Conmigo En el próximo disco No me dijo Que ahora también Quieres que me monte Y entonces Y me tuve que quedar callado ¿Ves? Porque entonces Por ahí hubo gente Que salió diciendo Que Enrique no se quiso montar Y cosas así La gente siempre Sí, tiene ¿Tienes algo Como la segunda parte De esa? ¿Tienes algunos toquecitos Que se te No, no, no A ver Realmente Realmente Nosotros nunca Repetimos nuestras fórmulas Y entonces Lo que nos dimos cuenta Que habían pasado 10 años Y que Todo el mundo Menos nosotros Repetió la fórmula De la cosa Prácticamente Con los mismos acordes Los mismos ritmos Y salieron canciones Muy parecidas Que les fue muy bien Y nosotros Yo dije Bueno, pero si A mi ¿Por qué nos repetimos? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Y con el tiempo Me vi con Randy Y con Alexander Le dije Caballero Han pasado 10 años Pero yo creo Hay que hacerlo ¿Ya van 10 años bailando? Han pasado 10 años Sí Coño, pero eso parece Como que fue ayer Ya me pasan 10 años Pero estoy igualito Yo me fui Tú hace 10 años Yo he ido a todas partes A cantar esa canción He estado frente al Príncipe de Dubái Con sus 30 esposas Ahí en Dubái Coño, tú le cantaste Al Príncipe de Dubái Sí, he estado ¿Y por qué no me llevaste Como un mambo y le coge maleta? Mira, Romeo A ver lo que se me pegaba Es que yo no sabía Que iba a pasar ahí Yo empecé a ver gente Pero hay una buena pregunta Hay gente cubierta Con la cara cubierta Bailando Yo dije ¿Qué pasa aquí? Hay una buena pregunta Hay de Seme Porque Romeo Le cantó a un Príncipe de Dubái Le dieron 5 millones de dólares ¿Cuánto le dieron a Desea A mí no me dijeron Que el Príncipe vio a ir Entonces yo Yo fui No jodos Lo jodió Lo jodió el booking Yo fui a un festival de cine Y a mí ya eso me da Una alegría Claro, claro Me pagaron bien Pero no Esos dinero que le pagan A estos muchachos Usted como cubano ¿Qué se siente Cuando usted lleva ese arte Y lleva su música A un nivel así tan alto Cantarle a un Príncipe ¿Qué se siente? Bueno, a mí me da lo mismo Cantarle a un Príncipe Que a otro Tú sabes Yo soy una persona Que yo me la paso bien Yo tampoco Coger una guitarra Hay cosas que no hago por pena Como coger la guitarra Y meterme en el Retiro A cantar O en un parque O algo así Pero esas cosas No las hago por pena Pero estoy seguro Que me la pasaría bien Pero Brother Lo que se siente Es que yo Era un músico Un tipo que nunca pensó Yo lo mismo Era el bajo El jazz Y eso Nunca me imaginé Ni hacer canciones Ni mucho menos Subirme a cantar Las canciones Ni mucho menos En Cuba Por ejemplo Ya no En Dubái Ni Israel En Cuba Tener 100.000 personas Delante de mí Y repetirlo Y tener Y moverme Por distintos lugares Del país Y a 100.000 personas Ahí Donde quiera 80.000 personas Metí yo en Guantánamo Nunca había ido Y mi familia Es de ahí Y así Y son Se empezaron a crear Actos sin precedentes Entiendes Ni los mismos Buena Fe Que eran de Santiago No llegaban Ni a meter 40.000 personas Esos son buenos De ahí De buena fe Sí pero no Son buenos Para una cosa Pero para otra Mejor ni hablar de eso Entonces te digo No me regalaron un CD Una vez Y lo escuché Cuidado Cuidado No te metas ahí No te metas ahí Para no te pullen Yo sé que ellos Tienen problemas Pero me trae Una vez me regalaron Un CD suyo También Una muchacha Que artista Tenía un grupo En Cuba Que se llama Se llamaba Azúcar Ah si claro Había una muchacha Y la primera vez Que yo lo escuché Una canción Que como hablada No me acuerdo Tu luces sobre mi Si tu luces sobre mi Ella me trajo Me dijo Mira Me dijo Mira Escúchese Escúchese artista Cubano Que me encanta Ella se llama Junia La rubia Que estaba en el grupo Azúcar Allá en Cuba Y desde Yo me acuerdo Yo me acuerdo De ellas Yo me acuerdo De ellas No fue 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 genial Entonces Me tocaba ver cosas Yo pasaba por Con un carro En un camión Y estaban escuchando La música Si había un camión Que venía de la playa La gente se bajaba A tirarse fotos Era todo el mundo Era todo el mundo Vaya Los mismísimos policías Wow Entonces Era como que Yo dije Bueno Era como tú dices Era un momento De escuchar reggaetón Y tuve una gran oportunidad Un momento Que de verdad Nunca pensé De tenerlo Lo que pasa Es que a veces Cuando los oídos Están muy saturados De una misma música Y llega otra gente Con un concepto diferente Y letra buena Y limpia El consumidor Automáticamente Dice Esto es Pero claro Hay que tener su toque Hay que tener algo Para conquistar el público Y eso fue el caso De DCM Que ahí agarró Y me dice A mí me da algunos detalles De que todas las mujeres En Cuba Estaban locas Vuelta Hay que con DCM A mí A mí me da datos De que Todas las mujeres O eso era Camilo Eso era Camilo Hay mucho cuidado Una falta de respeto Para ti Un hombre casado Un hombre casado Eso cuando él tenía 20 años Señores De ahora Mira te vi Te vi por Barcelona Era que andaba de vacaciones Bueno voy mucho Voy mucho allá Con tu esposa Y nosotros vamos mucho ahí Yacuzzi Piscirio Que buena vida Hay que dársela Atrajo mucho para eso Yo quiero dámelo Y no puedo No tengo un peso Métida compositor y artista Uy yo sigo a tener verdad Si Aunque sea de poder Yaya Mira como Como llega Que se me quedó en la mente Como llega Este Junte Para Lograr Esta canción Para el Alfa Y Enrique Iglesia Como se da Esta Esto fue una canción Un compadre Que me la enseña Piloto Piloto yo había escrito Con él Nos fuimos lejos Que nos fue bastante bien Es una canción Que tiene Casi 180 millones De vistas Uy Y yo Tuve la oportunidad De poder contar con Enrique La escribí Con Piloto Piloto me trae Una canción Que tenía un arreglo Que era otro tipo De arreglo Que él había escrito Con otros compositores Importantes también De la música Y productores Y yo Le vi algo A esa canción Empezamos a trabajar De nuevo en la canción Cambiando algunas cosas Ese mismo día Llamo a Enrique Y le digo Oye Escuche esta canción Y Enrique Me llama para atrás Y me dice Cabrón Cómo contarte esa canción Y empezamos con la canción Con la canción Un buen día Tocó el momento De decir De Empezar a pensar Quien se subía en la canción Y yo me dijo El Alfa Y dije Coño El Alfa El Alfa es un artista Que a mí siempre me ha gustado Es un tipo Fuera de liga Un tipo Que A mí Me gusta lo que hace El Alfa Es un tipo Que también te sale Con cosas Diferentes Tiene su línea Tiene su estilo Si Tiene su estilo Pero de momento Te saca cosas diferentes Y Que mucha gente Ni se espera Y entonces Enrique llamó a El Alfa Y ya me contó Que El Alfa Era un tipo Un personaje Como nosotros dijimos Un tipo a todo dar Súper buena gente Súper trabajador Y después Empecé a ver a El Alfa Un poco intentando decir Que iba a salir la canción Haciendo algunos Algunos shows Por allá Por Santo Domingo Y el tipo Es muy Muy gracioso Un tipo muy O sea que Leniel También me graba Una canción Con El Alfa La tienen grabando La escuchamos Si pero no ha salido Buena que está Está buena Leniel también Está muy buena Yo la escuché Leniel viene con una canción También con El Alfa Leniel ha tenido Ha tenido una época Muy buena De verdad que se lo aplauda Ojalá que pueda salir rápido De esta situación En la que está Y que lo haga Con más inteligencia Aunque yo Como siempre digo Aunque a uno Se le vayan En los estribos De vez en cuando Creo que siempre Tiene la de ganar Porque Leniel es un músico Que ha puesto el nombre De Cuba Bien apto ¿Entiendes? Ahora mismo Ahora mismo Hay que contar con Leniel Hay que Ahora mismo Es muy difícil Sacar a Cuba De los cubanos Y Leniel lo está haciendo En el presente También en el taller Lo están haciendo Entonces Desgraciadamente Son los artistas Que más problemas Están teniendo Con toda esta situación Hay que entender Que esto no se acaba aquí El problema de Cuba Sigue más para adelante Nadie está dando Nadie puede dar La última palabra Creo que Leniel Va a salir airoso De esto Y todos nosotros Los músicos Si nos unimos Saldremos airoso Y le podemos poner Un poco de freno A esto Que ya va haciendo ahora Venga Usted está escribiendo O escribió Un álbum De 12 boleros Si compadre Para Fernando Álvarez Que ya Bueno murió Hace muchísimo tiempo Pero yo me encontré A Fernando Fernando era Uno de los tipos Más famosos Que tenía Cuba Porque era El segundo De Benny Moret Él le hacía el segundo Oye el tipo Sea bueno Yo pienso que Como ese tipo No van a hacer otro Con ese carisma Y esa sabrosura Y ese swing No 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 El Benny era otra historia No no Con el swing Mira que hay muchos Artistas carismáticos Con el swing De Cuba Si si No 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 solamente de Cuba Bueno O fue Claro que lo conocían Ustedes malos cubanos Pero cuando yo Dominicano Lo empecé a descubrir Yo decía Mierda Que tipo Tan carismático Y con esos swing Como que Que maldita seguridad Tenía ese tipo Nosotros Nos dimos cuenta De eso Cuando llegó Oscar de León A Cuba Que fue que nos despertó Si Fanático de Benny Moret Fue que nos despertó Venía a nosotros Porque nadie Si Pero Oscar Se lo sabía Todo Con 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 Las improvisaciones Y todo Y lo imita Y esa sabrosura Y todo Si No Impresionante A mí Oscar Es el tipo Que más Más duro que hay en la salsa Si Si Ese tipo Es duro Ese tipo Es más duro Y carismático Y saber que es un tipo Que viene de ahí Que Fanático Fue la Benny Moret Si Entonces Bueno Fernando venía Pero Fernando Era bolerista Pero el tipo Tenía En México Era súper conocido Me acuerdo Que cuando fue un presidente Que hubo en Panamá A Cuba Fue y pidió Por Fernando Fernando lo tenían Totalmente Fernando ya había perdido Un ojo Tenía un ojo de cristal Estaba alcohólico Y yo me lo encontré Matando mosca en su casa Cuando yo llegué ahí Estaba literalmente Con una cosita Para matar mosca Que parece una espumadera Y ahí el hombre Estaba dándole a las moscas En casoncillos Y entonces Lo llamé Y el tipo Como que le dije Oye Yo quiero que usted Cante unas canciones mías Y el tipo Como que se quedó Medio así Friqueado Pero si ya nadie quiere Que yo cante nada Y después de eso Mira me siento curioso Porque después de eso Se fue con Buenavista All Star Afrocuma All Star Con Juan de Marco Y murió en esa gira Pero murió ya Arriba del escenario Y yo me siento muy Muy curioso El que muere Haciendo lo que le gusta La muerte le sabe a cielo Exacto Mira como usted llegó a él ¿Qué artista Usted como compositor Tú sabes que No importa La magnitud De un artista Que tú hayas llegado Ya en el pasado Pero uno siempre Siempre sigue soñando Como en la música Uno siempre sigue Bueno renovándose Ves como todos los días Te salen composiciones Buenas y lindas ¿Qué artista De Seme el Bueno Tiene en la mira Que dice Me gustaría Que este artista Me grabara una canción Que todavía no le ha grabado Bueno ya yo no tengo Esas esperanzas Yo ya estoy mayor Ya estoy mayor Yo cuando No estás jovencito Hace 20 años Bueno tengo 52 ya Pero se ve joven Hace Hace muy poco Estaba yo luchando ahí Atrás de la gente Nunca he sido Tampoco O sea tengo Ciertas características De ser introvertido Y Y eso de estar cayendo Atrás de la gente E insistir Pero gracias a Enrique Enrique fue el que me enseñó A insistir Porque Enrique me dijo Que con Juan Luis Guerra Tuvo que insistir Llamándolo todos los días Lo llamaba siempre a la misma hora Hasta que Juan Luis Ahora no le quedó Otro remedio Que decir sí Porque Pero yo dije Coño mira Quien iba a pensar Que Enrique iba a insistirle A Juan Luis Después de eso Exactamente Tuve un tiempo yo De insistente muy grande Y ya ahora Por aquí que te puedo mandar Y un gran logro Porque Juan Luis Guerra Yo pienso que no le graba a nadie Porque un compositor nato También que hace su canción Y yo creo que no hay Que no hay Muchas características de eso No 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 hay Yo te iba a preguntar eso Como Él ha hecho algo con Juárez También Y ha hecho dos o tres cositas Pero no es como que Cada año El que ha escrito 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 A Luis Miguel A Luis Miguel A un montón de gente Y Romeo Romeo es la misma Eso también es la misma historia Que escribe todas sus canciones Es más difícil Porque ya me deciste Juan Luis Cuando lo conocí Era una persona Yo no pude hablar Una palabra con él La saludé Pero yo la estaba mirando Todo el tiempo para abajo Entonces dije Coño Este hombre debe de ser Que es introvertido Y Romeo Nunca lo había conocido Y ha cantado Dos canciones mías Porque bien Son personas complicadas Y le gusta cantar sus canciones O sea que tú Si Romeo Y Juan Luis Guerra Son Todas sus composiciones Son de ellos Son composiciones Cien por ciento Antonio Salí Lo mismo Si Si Marco Antonio Salí El book igual lo mismo No sé Yo diría que Yo soy Privilegiado Un afortunado Triplemente privilegiado Mira Fernan Una última pregunta Para el maestro Que no ha dedicado Mucho tiempo Y Mariana Me dijo Que se lo va a llevar a comer Y que A un restaurante Cinco estrellas Por ahí Maestro Una última pregunta Quería preguntarle Ya para cerrar Ese caso Que ya usted Gracias a Dios Ganó La demanda Que tenía Con el personaje Cuando se termina Cuando se termina Ya esta Esto Esta demanda Hay alguna En el contrato final Hay alguna cláusula Donde explican Algunos términos Algunos acápites Donde diga Usted no puede hacer esto Y usted no puede hacer esto Usted no puede dirigirle La palabra Así O no se pueden juntar O no pueden Mencionarse los nombres Más de cinco veces En algo Quedan algunos acuerdos Así O pueden volver A matarse De nuevo ¿Quién puede aquí? No A mí A mí A mí Hacerme participar En un duelo Como ese Va a ser imposible No 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 participo más Pero Claro Obviamente Que si Hay muchas cosas Pero ahí No se puede decir Ni cuál era el pensamiento Que tenía en su mente Cualquiera de las personas Que estaban ahí Si soltó el pensamiento Para no cometer Errores que ya otros Han cometido Claro Sí, exactamente No, no Yo Fíjate que ya veo A Deceme Más Más Enfocado Más tranquilo Porque Antes Ese caso Lo tenía muy detorsionado Lo veía en redes sociales A veces Que se tomaba Hicimos una entrevista Y es tan diferente A esta misma Sí, exacto La entrevista Y me imagino En qué andaría yo Pensando Que podía haber yo Tú sabes Desenfocado en sí La entrevista Porque tú puedes estar En un momento de tu vida El 50% de tu cerebro Pensando en En las musarañas Y eso es lo que transmite No, pero tuvo muy buena La otra A mí la otra También me encantó Sí, pero yo creo que Esta está mejor ¡Ay! ¡Ay! ¡Verdad! Voy a, voy a lo Mira El hombre El hombre Necesitaba Desahogarse Necesitaba Una entrevista Ganadora Sí ¡Ay! Esto está bueno Esto está bueno Maestro Mire, dándole las gracias De verdad Por su humildad Su sencillez Y cualquier donativo Que usted tenga Por favor Nos lo deje aquí Que nosotros Con mucho aprecio Mucho agrado Los recibimos De una manera Muy humilde No, yo me enteré Que el donativo Se hizo así ¡Ay! No, no Ese hombre Que usted ve ahí Tiene sus negros De una discoteca Tiene una discoteca En el bajo mundo dominicano ¿Verdad? Sí Sí Yo quiero estar contigo Y vivir contigo Nada Maestro Esa cámara Que está ahí Es suya Despídase De toda esa gente Que estaba preocupada Por ti Que me dicen Oye, lleven a DCM Para también escuchar su versión Para ver lo que pasó Y para que la gente suya Que lo quiera En todo el mundo Lo escuche ahí Te de más tranquilo Bueno, mi gente Nada Gracias por darme una vez más Destino Fernan Y Fernan Marianela Camilo Que está por ahí también Gracias por una vez Un tremendo equipo Que son Un equipo Muy familiar Por darme esta gran oportunidad A esas A las personas que me siguen Y a los que no me siguen También Estoy mejor que nunca Más tranquilo Voy para adelante Voy para arriba Sigo componiendo Con más fuerza que nunca Vienen Mañana viene una canción Con Enrique Iglesias Chequeen en mi canal De YouTube La canción Después que bailamos Con gente de zona Que tiene ya 5.5 millones Hace dos meses Ahora vienen varias versiones De esa canción Y síganme En Spotify Nada A todos los artistas Les recomiendo Que sigan para adelante Su carrera Y que no Se dejen sacar Del enfoque Principal de su carrera Para que no les pase Lo que me pasó a mí Y tengan que Que sufrir 4 años Para empezar a ver Un poquitico de De luz Después del tour Sí Familia Nosotros somos Destino Talk Esto es Destino Talk